Bendiciones, que el Señor derrame rocío de su espíritu en tu corazón, que te proteja a la sombra de sus alas y te dé su paz, te libere de todo mal y te tome de su mano para acompañarte en tu camino. Abra tus ojos para que lo reconozcas en quien estás sufriendo. Ensanche tu corazón para que puedas albergar el dolor ajeno. Te conceda el don de la oración continua para que vivas en su presencia y en su gracia. Que el Señor seque tus lágrimas cuando la pena se apodere de ti y te consuele con su infinita misericordia. Calme tu ansiedad e incertidumbre cuando aparentemente no encuentres ninguna solución. Te dé confianza, fortaleza y firmeza para la decisión que debas tomar. Silencie momentáneamente tus ideas y proyectos para escuchar la voz de los que te rodean. Haga de tu corazón un lugar de encuentro para quien se acerque a ti. Calme su sed, te conceda una mirada luminosa para que lo descubran en ti y a tu alrededor. Que el Señor te asista, proteja y cuide en todo momento a tus seres queridos. Cure la dolencia y enfermedad de las personas a quien amas. Y les envíe su poderosa sanación. Escuche tu plegaria y tu clamor para que tu preocupación atraviese las nubes y toque tiernamente su amoroso corazón. Te responda en lo hoy que le pides. Quite de tu ser las dudas y todo aquello que te impide avanzar en el misterio de la fe. Te sorprenda con su palabra para que a través de su sabiduría pueda hallar y puedas hallar lo que buscas. que el Señor esté siempre a tu lado. Te sonría, te dé su amor, te sostenga, te dé fortaleza, te recompense tus actos de caridad y generosidad. Y la mano que puedas tender, te susurre al oído de que todo es posible. Que te abandones en él y silenciosamente digas el sí que pronunció María a su madre, la Santísima Virgen María. Que el Señor a ti que hoy escuchas estas bendiciones derrame su gracia, amor y misericordia sobre ti y los tuyos por siempre. Amén, amén, amén. Amén.